DIGITEL presenta la nota del día A los dispositivos se les permitirá aprovechar las ondas de radio actualizadas por los dispositivos habilitados para Wi-Fi, decidió la Comisión Federal de Comunicaciones en una votación de 5-0 el jueves Estas son las ondas donde podemos desarrollar nuevas tecnologías portátiles, dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel En otras palabras, estas son las ondas donde ocurre el futuro Apple, Meta y Google están trabajando en gafas de realidad aumentada y podrían utilizar la banda de 6 GHz para conectarse, por ejemplo, a un smartphone Otros usos importantes podrían incluir el intercambio de datos de navegación entre teléfonos inteligentes y un vehículo, dijeron las compañías en presentaciones a la FCC Elogiamos la decisión de la FCC que permita a empresas como las nuestras utilizar nuevas tecnologías inalámbricas para construir la próxima ola de informática Dijo Kevin Martin, vicepresidente de política de Norteamérica de Meta, en un comunicado enviado por correo electrónico Recuerda que para contenido de análisis exclusivo puedes suscribirte a nuestros servicios premium acá en YouTube Y ya que estás allí, puedes suscribirte también al canal que es totalmente gratuito, comentar y darle me gusta a este video Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta un próximo video Porque necesitas más, conéctate con 4GLT El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel Digitel presentó la nota del día